de Trula, ¿le parece? ¡Vamos! ¡Vamos! Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo sucede cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a sentir Y hacerte sentir En que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das? Tu amor ayer me adivin Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das? Tu amor ayer me adivin Quiero vivir la vida entera junto a ti Y... Y... ¡Va! ¡Enríganos! ¡Si me quisieran! ¡La gente de Buenos Aires! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo! ¡Y hay que seguir! ¡Y hay que seguir en vivo! ¡Vamos a seguir poniendo a quite! ¡Vamos! ¡Pero que no se mueve por aquí! ¡Vamos para vecinos! ¡Me siento!